¿Un buen método? Papás atar un globo en la cabeza de su hija para no perderla. Para estos padres, el estrés de tener siempre a su pequeña a la vista ya no es un problema. Quienes son padres entienden la preocupación que puede ser perder a su hijo o hija en un lugar público. Sobre todo cuando son inquietos y corren de un lado para otro. Pero para una pareja de Singapur esto ya no es preocupación, ataron un globo a la cabeza de su pequeña hija. Así, los padres pudieron dar con la ubicación de su hija de una manera bastante efectiva gracias a que el globo se encontraba a la altura de sus ojos. Consejo para padres 101. Cuando tu hijo está super hiperactivo, una forma de evitar que se pierda en la multitud, ata un globo como su cinta para el pelo, es fácil de detectar y puedes notarlo en la multitud. escribió la madre en su cuenta de Facebook. Seguir leyendo.